Muy buenas androides, en el vídeo de hoy quería comentaros como ha sido mi experiencia en cambiar la correa de cuero que viene al comprar el moto 360 a una metálica no es la original para nada, sino que vais a tener el enlace de compra en la descripción del vídeo en caso de que queráis comprarla y bueno, si queréis ver mi experiencia, quedaros en este vídeo, así que, dentro vídeo A principios de este año 2015 me di un poco la venada de, bueno, pues indagar en relojerías sobre, bueno, pues cambiar la correa a una metálica en mi moto 360 pero bueno, venía de cara el Mobile World Congress, por lo que un cambio de diseño en el moto 360 no venía para nada mal estuve buscando en dos relojerías cercanas de aquí de mi barrio y bueno, pues en una de ellas se extrañaba un solo reloj pero aún así desmontó, es decir, quitó la correa de la esfera y bueno, pues se dio cuenta de que, bueno, pues venía un orificio hacia adentro en el que podíamos meter sin ningún problema una correa metálica como veis, bueno, pues este relojero no me puso ninguna pega para cambiar la correa metálica y me enseñó varios modelos, me enseñó dos modelos que son los que tenía de 22 milímetros que ojo al dato, es de 22 milímetros si queremos cambiar la correa de nuestro Motorola Moto 360 y bueno, pues tenía ahí en tienda dos correas distintas que bueno, a mi gusto no me gustaron demasiado por lo que, bueno, decidí no comprarlas ni proceder con el cambio y entonces me fui a una segunda relojería en ese mismo día estaba convencido el relojero de que no se podía cambiar a una correa metálica en este reloj sobre todo debido a la tapa trasera, que la tapa trasera no está construida en metal sino que es un plástico, luego este plástico se puede romper, es cierto y entonces el movimiento de los eslabones iban a producir una rotura en la tapa trasera del Motorola Moto 360 pero bueno, esto lo decía porque aún no había desmontado el reloj, la correa entonces le dije, desmóntala, verás como viene pues con un hueco en el que poder introducir bueno, pues la correa metálica se negaba por este hecho a quitar la correa metálica y su impresión fue cuando al quitarla observó el hueco ese y bueno, pues había un hueco bastante amplio en el que poder introducir la correa metálica esto es algo que a los relojeros nos impresionó bastante ya que a simple vista no parece ser que haya un hueco hacia el fondo en el que podamos introducir la correa metálica sino que se quedará, bueno, pues lo que lo podemos ver que es un poquito de hueco para introducir la correa pero no es así, sino que tenemos un hueco bastante amplio para cambiar la correa y no tener ningún problema entonces, aún así, decía que la tapa trasera se iba a romper y bueno, pues al final opté por no cambiarla en ninguna de las dos relojerías entonces, ¿qué fui? bueno, pues esperé durante unos meses, pasaba el mal al World Congress y pasado todo y hace apenas unas semanas, bueno, pues me dio de nuevo la venada de, bueno, pues andar indagando sobre el cambiar la correa metálica de mi Moto 360 es cierto ya que la correa de cuero que venía de fábrica es decir, con el terminal, con el Moto 360 ya estaba, bueno, pues demasiado desgastada, demasiado usada apenas se veía el color del cuero original y bueno, pues ya estaba cogiendo un tono más tirando a negro que es distinto al marrón que ya teníamos y bueno, pues estaba indagando en mi ordenador con Google Chrome y bueno, pues busqué correa metálica para el Motorola Moto 360 y fue mi impresión que encontré en eBay una correa metálica por tan solo 16 euros bueno, que me gustó mucho, sobre todo porque aparte del diseño que es encantador, como podréis ver en las imágenes venía con unas herramientas para poder cambiar tú solo la correa para no hacerte falta ir a ningún relojero ni nada sino cambiarla tú desde tu propia casa entonces la compré 16 euros por una correa metálica que en principio está bien adaptada para el Motorola Moto 360 bueno, pues no es demasiado dinero entonces, al cabo de una semana esta correa viene de Reino Unido ya me llegó, llegué del instituto ya, bueno, pues mi madre había recogido el paquete y lo tenía encima de mi impresora ahí siempre suele dejar mi madre los nuevos paquetes que llegan a mi casa y pues bueno, lo abrí y vi que venía pues una caja de plástico, la correa pero bueno, lo que es el cierre venía con una pegatinita azul yo dije al principio, mi impresión al verlo fue esto en las imágenes no era de color azul sino que era totalmente metálico pero estuve ahí rascando con la uña y es cierto, era una pegatina de color azul protectora al igual que venía en el resto de la correa solo que en la parte, en el cierre en lo que es el cierre del reloj pues venía una pegatina de color azul no sé por qué razón, pero bueno fue así y en el resto de la correa bueno, pues era un plástico así con un poco con pegatina para que se conservase bien lo que es la correa el metal esta correa es de acero inoxidable luego no vas a tener ningún problema en que se nos oxide y bueno, pues que hice estuve quitando la correa de cuero con la propia herramienta que viene con la correa metálica es una herramienta muy sencilla que es así como una especie de destornillador en el que tiene pues un pequeño orificio en el que podemos hacer un poquito de palanca y retirar, bueno, pues un pequeño cilindro que viene en la correa para poder quitarla de la esfera del Moto 360 y bueno, pues aquí tenemos la correa de cuero que es la que he retirado yo del Motorola Moto 360 y bueno, la verdad es que no es nada difícil quitarla simplemente es hacer un poquito de palanca y ya sale sola es decir, que no solo viene la herramienta para poder retirar sino que también nos viene tres, bueno, pues esos alambres esos cilindros que os he montado en caso de que se nos pierda uno a mí se me perdió uno porque haces ese tipo de palanca y te puede salir disparado porque tiene un muelle y ese muelle, bueno, pues es para que a la hora de que esté colocado en un reloj haga su función y no se salga y bueno, pues la puse puse la correa ¿qué pasaba? bueno, yo ya había estudiado antes y había estado comprobando mi muñeca si había que quitar algún eslabón y tal y cual quité dos al principio fue muy difícil, eso sí porque estuve viendo varios tutoriales en YouTube y supuestamente en las correas metálicas normales pues viene una flechita que te indica hacia dónde tienes que sacar lo que es el alambre y el eslabón entonces con la misma herramienta que te viene porque es una herramienta con dos puntas es una especie de punta con la que retiras este bueno, pues este cilindro estaba muy duro entonces, tuve que recurrir a utilizar un clavo pequeño yo utilicé personalmente un destornillador muy muy fino de estos de precisión destornillador de precisión para darle unos golpecitos y luego con el alicate extraer lo que es el cilindro y ya poder extraer los dos eslabones hago comentarios es muy importante que si tenéis que quitaros dos eslabones del Motorola Moto 360 quitéis uno de cada sitio de la correa para que no os quede desigual y luego pues la muñeca tengáis la esfera en la parte lateral del brazo entonces quitáis según el bueno, el número de eslabones que vayáis a quitar quitáis de un lado de otro yo tuve que quitar tres al final porque el reloj me lo agaba mucho y me quedaba un poco grande entonces le quité del sitio que que más había y bueno pues ahora no tengo ningún problema la verdad es que volví a poner lo que es la correa metálica a la esfera del Motorola Moto 360 en ese momento es cuando perdí uno de los cilindros de los alambres con muelle porque al hacer palanca saltó ni idea de donde está entonces ni lo he buscado siquiera porque bueno venía varios cambios en la propia con la propia herramienta de la correa y la verdad es que estoy muy contento con esta correa metálica un salto de calidad muy grande pasamos del cuero que ya estaba muy desgastado a esta correa metálica que bueno pues es la que están vendiendo ahora en España con los nuevos Motorola Moto 360 que cuesta 50 euros más es una barbaridad y para nada como veis por observar como podéis observar pues la correa la puedo girar y no hay ningún problema debido a que tiene una especie de eslabón especial para introducirse dentro del huequecillo en el que introducir la correa del Motorola la correa metálica para el Motorola Moto 360 es cierto esa correa está hecha para el Motorola Moto 360 y bueno también vale para otros relojes obviamente convencionales pero en el Moto 360 queda perfecta no solo por el diseño sino también porque es muy fácil de colocar y no se nos va a romper para nada la tapa trasera porque como veis la podemos girar y no va a suceder nada sino que la correa que me enseñaba los dos relojeros era entera en eslabones y claro en cuanto girabas pues te iba a romper la tapa sino pues en esta correa viene un eslabón especial en el que podemos introducir el pequeño alambre y bueno pues poder introducir la correa en el Motorola en la esfera del Motorola 360 sin ningún problema como veis esta ha sido mi pequeña historia pequeña aunque larga de unos meses con las correas del Motorola Moto 360 siempre he querido dar un salto de calidad en este dispositivo la que la verdad es que pues me ha sorprendido mucho desde el primer día que lo tuve fui el comprador número uno en el Media Mar de aquí en este Motorola Moto 360 ya tenía el dinero ya tenía todo preparado nada más que fui llamé fui y bueno solo tenían una unidad era la unidad de muestra y pues allí lo compré entonces estuve unos meses como os digo con la correa normal esta correa y bueno pues ya a principios del año 2015 me dio la venada de cambiar un poco la correa fui a las relojerías y pues me llevé esa impresión y hasta apenas dos semanas encontré por internet esta nueva correa que la verdad es que es una barbaridad de su diseño es impresionante entonces bueno pues os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo se compra por Ebay es muy fácil comprar por Ebay en caso de que tengáis cuenta de Paypal y pues por 16€ con algo me ha salido a mi la verdad es que tampoco es que sea muy cara y bueno pues es de calidad que eso es lo más importante y se va a adaptar perfectamente a tu Motorola Moto 360 así que bueno nada más que decir sobre la correa de mi Motorola Moto 360 perdón espero que os haya gustado mi impresión y mi experiencia con las correas y bueno si es así espero que le deis un buen like podéis agregar al vídeo favorito suscribiros al canal si no lo estáis y nos podéis seguir en las redes sociales compartir el vídeo por estas mismas y que os parece si os podéis descargar la aplicación nuestra propia de la Play Store tutoriales Android HD y también te invito a que te pases por nuestra página web así que nada más dicho esto me despido hasta la próxima androides a que te pases y